Todo comenzó como un sueño, una aspiración por conocer nuevos lugares y nuevas personas. El camino para llegar aquí fue largo, con altos y bajos, pero tuvo su recompensa. Perseverar nos llevó a plasmar ese sueño en una realidad y hoy por fin se cumplió. Partimos hacia nuevos rumbos. El viento sabrá guiarnos. El viento sabrá guiarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!